Nosotros vamos a continuar este viaje. Yo no sé si te has dado cuenta o reconoces que esta calle, media cuadra más allá, hay un lugar en el que tú estuviste por más de 22 años trabajando. En Chile Films. Oh, ¿verdad? ¿Esta fue tu segunda casa o no? Seguro, claro que sí. ¿Hace cuánto tiempo no volvías a Chile Films? Uy, desde el 2011. No sé, que terminó el programa, sí. ¿Y estás preparada para volver conmigo? Sí, de todas maneras. Vamos. Dubi, dubi, dubi. Dubi, dubi. Dubi, dubi, pata, dubi, dubi. Pero no ha cambiado nada. Hola, hola. Nada. ¿Te acuerdas cuál era el estudio? Allá. Ese era el estudio de los Veneas. Sí. A mí una vez me llegó un rumor que yo te lo quiero preguntar directamente, a ti que eres la fuente. ¿Es cierto que en TVN la gente de las teleseries encontraba rasca a los Veneas? Sí, es cierto. Y una vez tratamos de hacer uno de estos cameos que se hace con, que entra un famoso y alguien, entraba alguien y la lloyita se desmayaba, apunta tú y esas cosas. Entonces dijimos, vamos a hablar con los rostros de, algunos rostros de TVN de las teleseries. y dijeron, no, no, ese programa nos desperfila. No, ese programa es muy rasca, no, 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 nos baja el nivel. Así que finalmente terminamos haciéndolo con la Paulina Nin, con Felipe Camiro Haga, con otros rostros del canal que fueron encantadísimos a hacer el cameo con nosotros. 22 años, la gente nos quiere y eso es lo más importante. Es lo más importante. Sí, eso es básico. ¿Volvamos a recorrer? Volvamos a recorrer. ¿Este lugar? Ya. La historia de los Veneas. ¿Vamos? Vamos. ¿Qué se siente caminar por acá, por este lugar que te albergó durante 22 años? ¿Cuántas veces grababan a la semana? Grabábamos un día a la semana, cinco capítulos. Cinco capítulos. Y a veces cinco capítulos y medio, éramos una máquina, así, pa, 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 pero impresionante. Mientras recorremos junto a Mónica los pasillos de Chile Films, en uno de sus estudios, nos espera un set muy similar al de los Veneas. En este lugar, tenemos todo preparado para que ella disfrute de una especial reunión con la nostalgia, la amistad y el amor. Todo esto son set de distintas producciones, distintas casas. Oh, mira. Adelante. Qué impresionante. Claro que nosotros nunca tuvimos una casa tan fina como esta. Con una escalera así. No, jamás. Obvio. Era una casa más humilde. Más humilde. Más como esa. Asiento, por favor, Mónica. ¿Qué significa para ti el personaje de la Silvita? La hiciste por más de 20 años. Uy, sí. ¿Representaba a la dueña de casa de Chile? Yo no me daba cuenta. Yo creo que ahora me doy cuenta de lo que representaba la Silvita en ese tiempo. Pero ahora no, porque era como era como la vorágine del trabajo. Como, como... Sin nunca pensar que los venegas iban a durar 22 años. Nunca pensamos. Nunca. ¿Abro? ¿Eres la dueña de casa? Oye, que está apurado el hombre. Ah, yo sabía. ¡Mijita linda! Nunca me libro. Nunca. Nunca te librarás. Nunca. Es una maldición hasta el fin de los días. Es una maldición. Oye, aquí el cóctel. Aquí el cóctel. Aquí el cóctel. ¿Cómo está, compadre? Asiento, por favor. Lo tomen en el sillón. ¿Y a quién se le ocurrió la idea del compadre? Creo que en el pato campo. Además que en Chile ocurrirsele a alguien que una persona tiene un compadre pero... Es la lógica, hermano. Es la lógica. Todos tenemos un amigo cercano al compadre. Es que las cosas simples son las geniales al final. Sí, hermano. Chuta. Chuta. Yo tengo que abrirlo. Yo soy la de mi casa. 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 Gracias por estar acá. Gracias por estar acá. ¿Cómo no? ¡Ah, no! ¡Mamá! ¡Mamá! Es que tuve un turno extenuante. Extenuante. Ay, mamita, mamita. ¡Ah! ¡Linda! ¡Ay, querida! Nuestras amigas por siempre. Es que tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Amigas por siempre, con la Magdalena Magnelfi. Y ahí nos mandamos audios de 15 minutos. Por lo menos. Por lo menos, sí. Ay, me entró algo al ojo. Me llora mugre. Me llora mugre al ojo. Es inevitable emocionarse. Es inevitable. Sobre todo en un lugar así. Sí, no. Terrible. Yo te charude. Honorable, ¿cómo le va? Honorable. La pareja tendría que ser otra. No, no. Es que creo que es el pelado. Yo creo que es el pelado. Con la energía. Pero Fines, pero Fines. Hay que echar pelado. No, no. Perdóname, por favor, perdóname. 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 Tiene el papá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y este señor qué hace acá? ¿Quién es él? ¿Quién es ese señor? Estoy invadiendo a tu casa. Oye, oiga mi amor. Vas a tener que cambiar los turnos allá en el Congreso. No pasa nada con nosotros en la casa. Por favor, dígale, por favor. Yo no me meto. ¿Cómo estás, compadre? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, querido? Querido mío, ¿cómo estás? Qué gustazo. Qué gustazo verte. Qué gustazo verte. Qué emocion. Cómo se va reuniendo la familia. Increíble. Estas famosas frases que dicen que el personaje de alguna forma queda en el inconsciente colectivo y bueno, y pasó contigo, Adriano, porque eres el compadre mucho de Chile. No, y además que esa cosa que dicen que si lo toca te da buena suerte. Es sí. Oye, es uno de los... Toquémonos, toquémonos. Es uno de los mitos ahí. Y cómo te han encolchado las cámaras de repente en Google Maps. Google Maps. Que yo camino mucho por Santiago. Sí, pues. ¡Milvia! 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 ¡Milvia, pelado! ¡Sí, soledad! ¡Dónde aprendí a querer, donde aprendí a llorar, donde voy a morir... ¡Chubidubi! 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 ¡Cuidubi, guapa, chubidubi! ¡Chubidubi, chubidubi, chubidubi! ¡Ahora! ¡Chubidubi, guapa! ¡Eso! ¡Qué maravilla más grande! ¡Qué emoción tenerlos a todos acá! ¿Qué te parece verlos a todos acá? Lo que más me sorprende es que este individuo no me dijo nada hoy día en la mañana que iba a venir para acá. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Mantuvo la sorpresa. Tomen asiento, tomen asiento, por favor. En este capítulo de este programa que se llama Te Paso a Buscar, decidimos invitar a Mónica a pasear en este auto para aplaudir su carrera como actriz, su trayectoria, porque siempre sentíamos que se conversaba solamente de los venegas, pero la Mónica es mucho más que los venegas. Una actriz de cine, de teatro, de televisión, una mujer realmente entrañable, jefa de carrera. Y quiero preguntarles para ustedes qué significa trabajar con una actriz como la Mónica. Pero una satisfacción en primer lugar, un agrado, porque nos conocemos tantos años. Es muy fácil trabajar con Mónica, con Carolina, con todos los que están aquí, porque nos conocemos muchos años y podemos afiatarnos rápidamente. Eso es lo más agradable. Y para ti trabajar con la Mónica, tu esposa, tu mujer... Sí, colega, compañera, sí, crítica, sí, sí, bueno, encontré, por fin, encontré, digamos, el justo, el bote para remarme a dos. Sí, qué bonito, qué lindo. Es como dice Faria, ¿no? Echaz para atrás. Echaz para adelante, echaz para atrás, echaz para adelante. Tenía un tema que yo creo que era reimportante y establecía un equilibrio en las grabaciones, que es como además de actriz, ella es docente, siempre tenía una actitud... ¿Entescentes? No, dos centes. No, dos centes. Siempre, y es muy... bueno, igual, los actores y las actrices somos bien estructurados en general, pero la Mónica como que ordenaba este caos que de repente, por ser lúdico, por ser amigo, entonces era muy estricta, era muy cuidadosa, yo también lo recuerdo. Uno pide hacer este tipo de programas también para aplaudir en vida a la gente y para que reciban todos los aplausos que tienen que recibir. Hay alguien que aquí falta, y es la gran Yoya Martín. ¡Ay, Yoya! Aquí está en la foto, y era la Lela. Qué talento esa mujer, por Dios, cómo hacía. Qué talento más impresionante. Y la última vez que ella conversó con nosotros, el año 2008, fue para este canal, un año antes de partir. Y quiero que hoy día hagamos presente a la Yoya Martínez acá en este espacio. Ahí, viéndola, en la pantalla, ¿qué le diría a esa gente que la quiere, que la recuerda? Que no me olviden. Ah, viejita. Porque yo me recuerdo mucho de ellos. Y que además, yo vivo de ese recuerdo. De ese cariño vivo yo. ¿Se acuerda de sus comienzos en el teatro? No tuve nunca un comienzo. Empecé de a poco, empecé, empecé, me metí. ¿Qué, qué está? Sí. Que a uno lo recuerden. Quiere decir que uno... hizo algo. Así que, gracias a Dios, ya hay algo de que se recuerden. Deben darle las gracias a usted, porque usted formó el teatro en este país, viejita. ¿Le hace sentir orgullosa? Muy orgullosa. La viejita, oye, la viejita. Genial, la Yoya. Entonces, es que la Yoyita falleció el mismo año que falleció mi mamá. Y tenían la misma edad. Las dos eran del mismo año. Y mi mamá está un poco celosa de la Yoyita. ¿Para qué vamos a decir una cosa por otra? Aquí estamos en la intimidad. Mi mamá, la Yoyita... ¡Ay! ¿Fuiste a ver a la Yoyita? ¡Mmm! ¿Por qué se terminaron los Venegas? ¿Por qué crees tú que se terminaron los Venegas? Yo creo que se deben haber juntado a los ejecutivos puestos por Piñera en Televisión Nacional. Y deben haber dicho, oye, ¿qué le estamos dando pega a todos estos gallos que no son del lado nuestro? Terminemos con esta cuestión. Es que están siendo diputados, que están siendo... ¡Claro! ¡Alcalde! ¡Consejales! 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 ¿Tú sienten lo mismo? No, yo siento, yo siento que... Había que quitar pantalla. Había que quitarle pantalla a toda esta gente. Había que quitarle notoriedad. Eran demasiado populares. Eran demasiado queridos. Yo creo que fue por ahí. ¿Ustedes tuvieron la posibilidad de despedirse? ¿De hacer un último capítulo de Los Venegas? ¿O lo sacaron así de pantalla? ¡Tum! Sí. Sí, de repente. Fuera. ¡Tum! Se iba a comenzar a grabar la temporada 23. Sí. Y de pronto, esto se termina. Y una cosa, la televisión se rige por el rating. Y este programa siempre estuvo rating. Está a dos dígitos a esa hora que cualquier programa de hoy día quisiera tener. Sí, claro. Sí, señor. Entonces, es muy extraño. Es una tremenda incógnita. No hubo nunca ninguna explicación lógica. Aprovechando que estamos acá en la casa, tenemos algunas cositas para que podamos compartir en esta reunión. Pero yo quiero decir que este capítulo está dedicado a mi querida Mónica Carrasco. Nosotros tuvimos un día de recorrer su vida, su historia, su carrera y te admiramos. Te admiramos, te queremos, te respetamos y siento que nunca van a ser suficientes los aplausos para esta tremenda, tremenda actriz nacional que ha dado su vida entera al teatro, a la televisión y a la representación de las artes escénicas. Así que, salud. Eso, los chubidones se despiden. Salud, Mónica. Nuestros chubidones se despiden. Ahí está. Eso. En este lugar que nos cobijó durante tantos años. Gracias, gracias Panchito. Gracias, Mónica. Y gracias a todos por venir. Salud. Salud. Gracias, Panchito. Salud, salud, salud. Gracias, chiquillos, chiquillos. Y de esta manera, nosotros comenzamos a despedir el capítulo de hoy, donde compartimos una tarde muy entretenida y emotiva con la gran Mónica Carrasco, una mujer que nos sigue sorprendiendo con su vitalidad y su tremenda inteligencia, además de su tremendo talento que nos ha regalado durante más de 50 años. A Mónica, querida, le decimos muchas gracias, la dejamos disfrutando juntos sus compañeros y nosotros nos encontramos la próxima semana con un nuevo protagonista de Te Paso a Buscar.